hacer que alguien se enamore de ti hola a todos como estan? bienvenidas a un video mas en este canal y si señoras ya volvimos hola chicas como estan? cuentenme que tal su dia? que tal la cuarentena? ya estan encerrados alla desde donde ustedes me ven aqui en Los Angeles estamos encerraditos, no hemos salido para nada pero pues hay que aprovechar este tiempo que estamos encerrados queria hacerles este video, un video cortito, eso espero porque quedaron muchas preguntas del video pasado que habia hecho donde me preguntaron como creer mas en la ley de la atracción y yo les di como unos consejitos pero a mas de ustedes me seguian preguntando oyes pero como le hago? para yo creer mas? como le hago? para traer al saben una de las preguntas que me dijeron y luego me preguntaron otra vez en mi instagram fue como como hacer que alguien se enamorara de ti y yo se que en esa, cuando respondi a esa pregunta yo les dije asi como que oh pues no puedes en si hacer que alguien se enamore de ti pero puedes hacer hechos puedes ocasionar hechos para que alguien se enamore de ti algo asi les dije en fin pero bueno hoy les quiero aclarar eso quiero ayudarles un poquito para que ustedes crean mas en la ley de la atracción y aclararles unos puntitos que creo que les van a ser muy utiles en esto de como encontrar amor o como hacer que alguien se enamore de ti esto yo hoy se los voy a aclarar pero vamos a empezar con como que es lo que podemos hacer osea para empezar a creer mas en la ley de la atracción es muy facil muy facil cuando estes haciendo las tecnicas asi cualquier tecnicas no nada mas necesariamente tienen que ser las que yo hago pero pues si ustedes quieren comadrita sacada y abajo muchas tecnicas que ustedes pueden hacer ah cuando esten ustedes haciendo la tecnicas ah empiecen con cosas pequeñas no se vengan de volada a volada con lo grande ya quieres la casa ya quieres el carro ultimo modelo no vayanse con cositas pequeñas porque si empiezan con cositas ah pequeñitas asi es como su fe en la ley de la atracción va a ir a empezar a crecer por ejemplo ah yo empece con un mensaje pero para muchos se les dificulta mucho atraer un mensaje asi es que les recomiendo que lo que hagan sea mejor atraer no asi por ejemplo si dicen ok ah visualizate normal como todo y primero pide que veas una mariposa o que veas un elefante o que veas no se lo que ustedes quieran pero que vean algo obviamente si dices un elefante no vas a salir de tu casa y vas a ver el elefante allá afuera sino que puede que estes viendo la tele y veas el elefante y tu vas a saber que eso es puede que estes en tu teléfono y veas una imagen de un elefante ahí es cuando tu vas a saber eso esas cositas aumenta tu fe en la ley de la atracción una vez que ya hayas hecho eso ok ahora pasas a tratar de manifestar un mensaje de texto una vez que te llegue y logres manifestar el mensaje de texto pasas a cosas mas grandes como no se ver a una persona o sea que que veas a alguien y ese tipo de cosas o a traer un carro o a traer algo material como siempre yo siempre pongo el deseo no se porque pero así o sea cosas así poquito a poquito ya van a ver que si empiezan como con cositas pequeñas su fe va a ir creciendo y créeme que si funciona eso porque yo me acuerdo que yo dije bueno pues miren veanlo de esta manera que tienen que perder no si quieren atraer a su ex que tienen que perder no tienen a su ex por eso es que lo quieren atraer comadre lo siento yo sé que eso dolió hasta a mi decirlo dolió pero que vas a perder no o sea así tómatelo como bueno que voy a perder al hacer esto nada porque no lo tienes no puedes perder más así es que hay que tratar y lo único que podemos ganar que regrese no no sé si si quieres dinero que vas a perder dinero no porque pues no tienes no tenemos dinero comadre así es que pues vamos a a querer atraer el dinero así es que si vean veanselo de esa manera o sea no tenemos nada que perder en si no tenemos nada que perder porque no lo tenemos por algo es que lo queremos manifestar eh otra cosa esto muy importante lo que ustedes me dijeron ah oh espérame antes de brincar eso ay yo si yo siempre me brinco hasta atrás hasta atrás eh también traten de empezar a meditar yo sé esto no es para todos yo sé pero si ustedes pueden traten de empezar a meditar porque es muy importante aprender a calmar tu mente es muy importante que cuando trates de manifestar tu mente esté calmada y para eso hay que meditar eh por lo menos cinco minutos trata de hacerlo por lo menos una vez a la semana yo por lo personal lo hago todos los días a mí me encanta meditar eh más con esto todo esto que está pasando ya ves si te metes a tus redes sociales te salen cosas de todo esto que está pasando la tele por todos lados te sale algo y me gusta meditar para calmar mi mente eh y olvidarme de todo eso ah si quieres música para meditar aquí te te dejo unas que yo tengo ah y también eh que más y también ah traten como les diré traten traten de ser positivas siempre positivas yo sé que es muy difícil muy difícil eh ser positivo en situaciones de esas pero supongamos no quieres atraer a tu ex tienes que ser positiva en que va a volver o sea que lo tienes que creer porque si tú no te lo crees el compadre no va a volver o la comadre no va a volver ah cosas como 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 deje estar pensando eso ya ven no sé si les ha pasado que a veces dice cuando ya no te interesa alguna persona es cuando vuelve no y es no es que porque ya no te interese sino que porque ya no te preocupa eso de que él vuelva ok no sé si me explico o sea tienen que que aprender a dejar ir no así es como que bueno pues si vuelve vuelve y si no pero hay que dejarlo ir ahora sí vámonos al punto de cómo hacer que alguien se enamore de ti mira comadre miren compadres siéntense si lo que tú quieres manifestar es qué es lo que uno dice no o sea uno cuando uno uno de mujer no no puedo hablar por los hombres porque la verdad no sé exactamente qué dirán los hombres si me ven hombres díganos acá ustedes qué es lo que dicen pero uno de mujer lo que cuando tú le preguntas una mujer o qué quieres no en un hombre bueno quiero que que me quiera que me ame quiero que me trate con una princesa que me dé regalos en fin pero déjame hacerte una pregunta tú te quieres tú te amas tú te tratas como una princesa te da regalos a ti misma la mayoría de ustedes la mayoría de ustedes van a decir que no no porque a nosotros no tenemos que buscar amor en nadie o sea no tenemos que esperar que alguien nos ame al contrario tenemos que buscar a alguien con quien compartir ese amor con quien como te diré como con quien crecer juntos pero sin necesidad de tener a esa persona o sea nosotros no tenemos la necesidad de tener a esa persona porque nos amamos lo suficiente por pero nuestro error es de que nosotros no nos amamos lo suficiente y por eso nos duele perder a ese esa persona como esa tensión no esos mensajes de todos los días ese cariño que nos daba ese que nos saque a pasear esa atención que ellos nos daban es lo que nosotros nos hace falta o sea es lo que es lo que extrañamos en sí no pero a en o sea la única manera que vas a encontrar amor tiene va a ser en ti no y simplemente si tú te quieres lo suficiente así es como vas a traer a alguien que también se quiera esa persona lo suficiente y así ustedes dos pueden hacer una gran pareja espero que me esté explicando en esto a si las estoy regañando sí 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 si creen que está bueno pues esta mucha chamaca me está regañando sí las estoy regañando eh y eso a mí créanme me costó entenderlo porque yo decía como chingados quiero amor quiero alguien que me mime alguien que que tenga como bebé y todo eso pero yo yo no me daba como ese amor que yo quería que otra gente me diera sabes sabes o sea yo yo no me estaba dando ese amor que yo quería que la otra persona me diera a mí eh en sí no tienes que buscar como afecto no tienes que buscar que que te quieran no tienes que buscar que te traten bien porque eso ya lo tienes que estar haciendo tú una vez que tú empieces a hacer eso para ti eso mismo vas a atraer ok lo que tú te das es lo que vas a traer si tú estás feliz no no sé si se les ha pasado o sea van llegamos al trabajo y en el trabajo hay alguna persona que está de mal humor no supongamos el mero jefe está de mal humor llega hasta la junta empieza con sus malas energías y cómo sales de esa junta mal sales amargados sales a mal prácticamente porque porque él simplemente tu jefe trae esa mala energía y es lo que proyecta él y obviamente uno por ejemplo sea si si le hablan así mal pues estresa igual y contesta con esa mala energía y por eso es de que ustedes siempre tienen que tratar de estar bien con ustedes mismas yo sé es lo más difícil que puedes hacer es quererte a ti misma pero créanme si se puede créanme porque lo digo por experiencia lo he vivido con mejor amiga lo he vivido con muchas personas que al final se empiezan a querer ellas mismas y cambia todo o sea empiezas a traer otro tipo de gente a ya no estás como que con tanta gente tóxica también a cuando yo empecé con esto la ley de la atracción recuerdo que me dijeron vas a perder muchas amistades no y yo sí con que no o sea yo nunca voy a perder porque yo soy la persona yo le hablo a todo mundo o sea a todo a todo mundo yo le hablo ah pero ah bueno le hablaba no sé si soy muy amiguera con quien dice no ah y empecé a perder muchas amistades porque déjenme decirles porque porque cuando yo empecé con todo esto cuando ya empecé como que con a quererme a mí misma yo ya no estaba tan presente para otras personas supongamos yo siempre era la que si tenías un problema y estaba yo ocupaba salgo ahí estaba yo pero volvían a caer en ese mismo problema o sea son las amistades tóxicas que uno tiene y una vez que yo me alejé de eso las personas lo miraron como que yo era la mala no o sea como que bueno ya esta ya no quiere hablar es la mala en fin y hasta ahí me cortaban me dejaban de hablar y así fue como yo empecé a perder como que amistades no pero en sí yo ya me preocupaba por mí yo ya no estaba todo el tiempo enojada o pensando en cosas en los problemas de otras personas ok eso es lo que quiero explicarles traten de no enfocarse en problemas de otras personas así es como van a traer cosas positivas a su vida van a traer amor a su vida pero simplemente si ustedes ya son amor ok o sea si ustedes se quieren van a traer a alguien que las quiera muchísimo más que también se quieran ellos y así porque no podemos estar con una persona por ejemplo si ustedes están como que es que lo quiero mucho no puedo vivir sin él sorry comadre sorry compadre pero eso quiere decir que no te quieres a ti lo suficiente porque no puedes vivir no es que no puedas vivir sin él no puedes vivir sin la atención que esa persona te está dando a ti capiche capiche o sea así me tienes ese tipo de cosas y si este era un consejito que yo les quería dar al ahorita bueno se los di ya se los di de nada de nada ese era un consejo que yo les quería dar quería aclarar ese ese esa pequeña cosita creo que ya se hizo largo este video pero bueno pero sí si tú quieres atraer amor lo único que tienes que hacer es quererte a ti misma comadre que quiere te compadre estás guapo pregúntale a tu mamá a ver pregúntale a tu mamá a ver si no te va a decir que estás bien guapo tú también comadre pregúntale a tu mamá pregúntales a las tías a las tías siempre estamos bien guapos pero sí o sea quírete quírete créeme por más que tú digas no pero es que estoy feo estoy gordo no me quieren va a haber una que te va a querer va a haber una que te va a querer y a ti también de mujer créeme no es que esto va a haber alguien que te va a querer y créeme si tú te sientes bien vas a atraer a cosas a ti buenas me entiendes no sé déjenme de darles otro ejemplo no les ha pasado porque a mí sí que ven a alguien que ustedes se sienten como como les diré ven a alguien no tan presentable o que pues no se cuida tanto o no sé en fin a otra persona vamos es una morra fea no y y dices no manches y que tiene un novio a su madre pero bien guapo o un morro feo y tiene una novia pero toda una modelo y se dice como chingados bueno y uno caja mira yendo al gym todos los días comiendo avena todas las mañanas y esta morra aquí con tremendo papasote bueno y si un y tú empiezas como hablar con esa morra la morra se cree la gran cosa la morra si dice así web la 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 muchacha la muchacha o se creen como que dice no puedes que si ellas se creen bonitas ellas se creen pues este bonitas y se creen eso es lo que pasa son seguras de sí misma y eso es lo que atrae a personas pues guapas y sexys y bueno es lo que son seguras de sí mismas y saben exactamente lo que quieren atraen lo que quieren porque porque ya se creen y se sienten buenas y así va a ser o sea así va a ser porque la energía que ellas tienen es la energía que proyectan otras personas y es lo que atrae a personas como ellas quieren o sea ellas se las creen ellas se sienten bonitas ellas y no es que no estén o sea si tú te sientes estás me entiendes todo mundo está guapo pues mira la la kardashian miras todas ellas o sea si tuviéramos dinero pues también estuvieron operaditas pero todo mundo todo mundo es guapo todo mundo es lindo créanme a siempre va a haber alguien que te quiere y te va a amar muchísimo por ejemplo y una vez te dije yo a este a mi hermano a él me gustaría encontrarme un hombre como tú porque él es muy cursi con su esposa no y la quiere muchísimo y le hace un montón de cosas y me dijo no es que si tal vez ya te lo has encontrado pero lo que tú hiciste fue que lo hiciste lo mandaste a la friendzone no hace no lo quise simplemente no lo quise y es cierto ponte a pensar en ese tipo de cosas o sea siempre barcos personas que para ellos vamos a estar bonitas para ellos vamos a estar vamos a ser la mujer perfecta pero a veces uno como no se quiere a sí mismo no lo puede ver no ve ese tipo de cosas esas oportunidades que nos da la vida así es que sí creo que ya ese vídeo si subí en largo y simplemente iba a aclarar una cosita pero bueno ya ahora sí ya me voy a callar y como ya les dije acuérdense empiecen manifestando cosas muy pequeñitas cosas como encontrarte ya sea un pene un peso o no sé qué moneda utilicen de donde ustedes me ven que llueva digamos no sé ver algún número cositas así muy pequeñitas para que su fe vaya y siendo más grande más grande más grande una vez que pasen por eso pasan no sé al mensaje para atraer el mensaje de alguien ya después atraen a la persona ya después en fin cosas así pero acuérdense siempre tienen que estar seguras de sí mismas seguras que sin él vas a estar bien pero si regresa bien y si el compadre no quiere que vaya la chingada ok y si la comadre no quiere que también se vaya la chingada pero sí eso es todo por el vídeo del día de hoy espero que me haya explicado un poquito espero que me hayan entendido y se están preguntando por qué traigo esos ojos azules y este maquillaje tan fuerte es porque les acabo de grabar un vídeo para ustedes también que se los voy a estar subiendo próximamente es de este maquillaje que traigo aquí para cuando regrese el compadre nos veamos bien perras bien perras empoderadas ok así es que sí chicas esto es todo por el vídeo del día de hoy tómense un shot a mi nombre yo ahorita me voy a tomar uno porque pues estamos encerradas si me empedo aquí estoy en la casa no hay problema así es que sí los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto chao